Damos inicio con la información, una persona falleció y cuatro resultaron heridas en un ataque armado perpetrado este viernes en la zona 9 de la ciudad de Capital. Un ataque armado se registró en la quinta calle y segunda avenida de la zona 9 de Capitalina en una estación de servicio de combustible. El piloto de un bus de la ruta 71 que se conduce de la terminal hacia la colonia Florida, zona 19, falleció en el lugar. Cuatro personas que estaban también en el momento en el que se registró este hecho armado resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios y una persona a LIC 719. La llegada de los socorristas se encuentran a cuatro personas gravemente heridas, de ellas tres son desestabilizadas y trasladadas al Hospital Roosevelt. El primero responde al nombre de Manuel Enrique Roca, de 41 años, quien lleva la herida en el hombro derecho. El segundo es Bilder González, de 26 años, quien la lleva en la pierna izquierda. El tercero es José Carmelo Roca, de 32 años, quien la lleva en la boca, la herida de bala. El cuarto es Estabilizado y trasladada al Ix 719, responde al nombre de Héctor Rolando Ix, de 22 años, quien lleva la herida de bala en el brazo derecho. Lamentablemente nada se pudo hacer por el piloto, ya que la herida la lleva en el cráneo. En el lugar, escenas de dolor, escenas muy fuertes, se pudieron observar luego de este ataque armado. La familia llegó hasta este punto para identificar al piloto de este bus de la Ruta 71. Una familia más se luta debido a estos ataques por parte de presuntos extorsionistas. Este ataque armado ocurrió a pocos metros de donde se estacionan estos buses urbanos. Según la investigación preliminar, los heridos son dos ayudantes de esta unidad de transporte de Ruta 71. Uno de los despachadores de combustible de esta estación de servicio, así como también un guardia de seguridad privada. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.